Mario, ¿qué más quieres? ¿Que me estás dando un amor encima postre? No, lo que pasa es que Yo solamente puedo comer una sola comida Uy, qué fea Yo solamente puedo comer Una sola comida, ya saben Aunque la otra vez no me acuerdo que soñé No me acuerdo que soñé No me acuerdo que soñé otra vez O sea, referente a comida Está ahí, te dicen lo que a mi postre De nada, Mario Gracias, rey, gracias, gracias, gracias Gracias, reyes ¿Qué está? ¿Si quieres bañarme, bañarme también, rey normal? Ya te, ya no, escucha, no, escucha, escucha No te pongas el dramático No es tu mujer, no es tu flaca, por si acaso Yo no soy tu flaca, no soy tu mujer, bueno, por si acaso De, nos bloqueamos a Dios para siempre Fuera, mierda, weón Yo siempre voy a querer el bien de la mayoría de mis colaboradores, weón La mayoría de mis colaboradores están por encima de uno Por más que sea el que más dona Lo siento, hermano Esa es mi ley de vida Bueno, Mario, de nada, rey, de nada, de nada Así se juega, vale, no más, rey Si a jugar, estás jugando bien, estás jugando bien, para firme Estás jugando decente Han ganado abajo También González si juega bien, Shaker Así que bueno, ahora sí, reyes Ahora sí, eso es todo, rey Eso es todo Este... Más tarde lo voy a aprender, ya saben que prendo a las 8 acá en Facebook Un Dota y ya luego nos vamos a Twitch Ya saben Y ya saben que en Discord En Discord estoy haciendo la dinámica de reaccionando a sus setups Pongan sus setups, por favor Igual lo voy a explicar en Twitch mejor Acá no Quiero me cheque, rey Ay, González y también para Franco Por si acaso Por si acaso Ya estoy haciendo la dinámica Acá dejo De... Este... Estoy sorteando, bueno Sorteando o regalando Hasta 150 lucas Si no eres suscriptor en Twitch Y hasta 300 lucas Ya Solamente colocando la foto de tu setup Nada más Ya Porque esto lo voy a reaccionar Streameando con cámara Así como Ishiro Así como los demás Manda la foto de tu setup Acá Y si de repente sales ganador Y no eres suscriptor de Twitch Te ganas 150 lucas free Y si eres suscriptor Te ganas el doble hasta 300 Hasta 150 Si no eres suscriptor Y hasta 300 Si eres suscriptor Ahí está Ahí está, Ríos Para que luego no me digas No me avisas este Mario Ya Mario Ve cuidado Toma no visitos Gracias Reina Gracias Reina Voy a despedir a este imbécil Terminaste 8 minutos Una partida donde completaba Cualquiera Si quiere su beneficio De paso multa Plop No, porque ya No es la primera vez Son varias veces Que hacen la misma basura Así que Rey Ya está ya 2000 de multa 1500 si quiere jugar party Así que Mucho gusto Rey Mucho gusto Lo siento Siempre va a estar la prioridad La mayoría de mis colaboradores Por encima de uno solo Por más que dono o no done Siempre va a ser La mayoría El bienestar de la mayoría Por encima de un huevón que done Y que hace su payasada Siempre hermano Siempre Siempre va a estar La mayoría Por encima de un imbécil Que dona y que quiere hacer su payasada Siempre hermano Siempre Mario bañate Y corre a caminar Como si Como Como no fuiste al gym Sí Sí Mario 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 Cuidado huevito Te encuentro en la calle Mano Cuidado mi Rey Vive de ilegal En Estados Unidos Vive de ilegal Ya reyes Ahora si me retiro Ya Hoy día ni siquiera es gimnasio Que chucha ¿Dónde se manda la foto Mario? En el Discord Rey En el Discord En el Discord En el Discord Acá creo que este es el link del Discord Te estoy invitando a mi local Mano Habla bien Pero puta Hasta que viaje rey Hasta hacer equipa Al equipo Viendo Acá mando el este A que es la invitación Ya Este es el link del disco Rey Solamente en el apartado Donde dice Pon tu setup Ya A ver Ya envía el link de Discord En el Ese es el general Ya En el apartado de Pon tu setup Acá tiene que poner la foto Ya reyes Solo pongo en la foto De su setup Ya Mejor mira Mejor si ponen un Algo más amplio Así Me entienden Mejor ya Así que ya Ya les advertía 150 lucas Si no eres suscriptor Y Ganas Y hasta 300 lucas Si es que Eres suscriptor Oye Nada mierda En Lima Lince Oye Yo creo que vivías en En Arequipa Rey Escucha No te preocupes Cuando Este Cuando venga mi sponsor De acá un tiempito Puede ser que haya reo De colaboradores Espera Mario Por ahí le di Party free ¿De quién weón? De nadie weón Por ahí le di Party free ¿Tu local de qué Rey? ¿Tu local de qué? Bueno Si es local de comida No la hago Si es local de comida De grasa No la hago Porque solamente Puedo comer Pueños encochados Nomás Que tengamos Rota de semana Mario La pasas Divertido Gracias 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 Hola Sekiro ¿Cómo estás? Rey Si tus locales de comida No la mando Porque solamente Puedo comer este O sea Si puedo comer grasa O sea Si puedo comer No sé Carne O hamburguesa Solamente que si yo Agarro y como De manera continua Eso Ya me arriesgo Ya me arriesgo Que puta A que Mi Mi este Mi Mi riñón Sufra Puta Mario Tuve que Tener mi cama Para grabar el video Escucha Rey Tú si vives en una Posilga Es más Creo que Si pudiera regalarte Suscripción Te la regalaría Tú si mano No sé cómo No sé cómo Haces para jugar No sé cómo Chucha Haces para jugar Dota Yo no podría Vale Nos llevará a comer Pollo hervido Puta La firma Es normal ¿Cómo hace Rey? A menos pintura Si quiera Pintura Si quiera Por ejemplo A la parte de atrás O sea el costado De mi cama A la derecha Está manchado Pero está manchado Porque el huevón de Carlos Duerme en esa parte Y pone sus patas En esa parte Y como me parece Media crema blanca Si se nota Media Las partes oscuras Tengo un local De parrillas Cortes Premium Papi No me digas que eres Dueño del hornero Si eres dueño del hornero Puta Puede ser Ahora falta que eres Ahora eres dueño De longhorn Puta Ya Rey Si eres dueño del longhorn Digo puta Puede ser Rey ¿No? Puede ser ¿No? Parrilla Carnet Sobre todo Rey Puta Como para ir de frente A la clínica Comer un par de parrillas Y luego ir a la clínica Eso apunto papi Está bien Rey Siempre tienes que trabajar En tu marca Siempre hermano Siempre Siempre Pero hermano Estamos piña Estamos piña Porque justamente Este No puedo comer mucha carne Rey Ni mucha Ni mucho Ni mucho Condimento No porque me muero Estoy Estoy encaminado Rey Este es mi segundo local Habla bien Rey Tienes dos locales Y tu eres suscriptor En Twitch Rey A menos que seas El cajero Ser cajero Ser cajero O administrador De un local No es lo mismo Que ser dueño Del local Son dos cosas distintas Rey Por si acaso No te confundas Ya No te confundas Por ejemplo Luis Ángel Si es empresario Él es suscriptor Aunque es el Suscriptor nivel 1 Pero él es empresario Ya normal Él es empresario Pero ser Administrador del local No es lo mismo Que ser dueño Por si acaso O cajero No es lo mismo No es lo mismo Rey Igual ya sabes Rey Que tú sí eres Colaborante antiguo Ya ganó Michael No Escucha Por reaccionar A la setup De Michael Tengo que mandar A la Se lo voy a mandar Al 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 ¿Cómo se pasa? Mira Es tan miserable El setup de Michael Que se lo voy a mandar Al Al chico de las noticias Para que venga puta Para que venga puta ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama esta huevada? La defensoría del pueblo Ya no tengo tiempo Solo Facebook Ay Rey Solamente te demora 5 minutos No me vas a por si acaso 5 minutos No me vas a ser suscriptor En Twitch Nivel 3 Pero bueno Que su local Para el ordenón de colaboradores Pagando la comida Y Mario solo ve Porque si no Me estira la pata Oye, si yo Si yo como Si yo como Mucha carne Si me voy a la mierda Tan cagón Ya bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso lo vamos a ver Cuando reaccione Cuando reaccione Este mes Ya, ahora si me retiro Reyes No deseo